Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es Mainstream Alcuadrado Y pues en esta ocasión vamos al unboxing de un bello celular De un dispositivo que pues adquirimos a través de Linio Y que nos mando la marca Umijuji Entonces vamos a ver que onda con esto Vamos a intentar abrir este paquetón Y adquirí como un envío gratis Pero es como un envío express Porque incluso pues llego de volada Osea llego, lo pedi en la madrugada Y llego el mismo dia Es el A13 Umidigi Pro No manches esta super bonito Vean esto, vean la cajita muchachos Umidigi Beyond Dreams Smartphone Bueno pues aquí está y que les parece Si les platico un poco sus características En lo que lo vamos abriendo Veo que ahí tiene su IMEI y toda esa onda Es de 128 GB y tiene varias cámaras Entre ellas la más poderosa digamos Es de 48 MP También tiene una pantalla super amplia Que es de 6.7 pulgadas Y tiene una batería de 5.150 mAh Entonces vamos a ver que onda con este dispositivo Se ve bastante bien Obviamente trae Android Y como les digo pues tiene la cámara de 48 MP Tiene otra de 8 MP, ultra wide Y tiene una de 16 MP que es la frontal Que es la de selfie Esta bastante robusto Yo pedí el color dorado y me dieron la opción Entonces esta bastante poderoso Tiene un lector de huellas Aquí lo podemos ver Subir y bajar volumen Viene con su micita Tanto la frontal Como la funda como tal Tiene un procesador octa-core De 6 GB de RAM Y 128 GB de ROM Entonces vamos a abrirlo Es LTE Y lo que más me encantó Es que tiene NFC A pesar de ser un celular Bueno un dispositivo Pues relativamente barato Dice que es slim Pero si lo siento un poco ancho Vamos a ver que onda Vean eso Se siente bastante poderoso Aquí está para la tarjeta SIM Aquí está para encendido y apagado Subir y bajar volumen Bloqueo y demás Entonces aquí está Es USB-C Tiene la bocina Tiene la camarita Tiene todavía jack de 3.5 Y más micrófonos Aquí están las cámaras Es dual SIM Es para dos nano SIM Aquí está una mini camarita De 5 megapíxeles La principal de 48 megapíxeles Tiene una de 8 megapíxeles Los del volumen Como les digo Power off Y finger button Customizable button Ah Este es un botón customizable O sea Nosotros le vamos a poder Asignar las funciones Que querramos Eso está bastante cool Y pues Listo muchachos Está bastante bueno Está cool Que te muestren Como todas las funcionalidades Tiene ahí los E-Maze Por eso tampoco Se los estoy mostrando Pero si está algo ancho Y se siente algo robusto Se siente poderoso Este muchachón Entonces con su poderoso procesador Yo creo que va a aguantar Muy bien Esas buenas rachas De videojuegos Y toda esa onda Ahorita lo vamos a encender Y vamos a ver Qué onda Pero antes Vamos a colocarle su fundita Aquí está la cámara frontal Wow Está bien poderoso Lo que más me encantó También es El branding De la misma cajita O del embalaje Vamos a abrirlo Aquí está su llavecita Vamos a ver Qué más se incluye Tiene su manualito Su guía rápida Bastante sencillito Ahí está Unigui Tiene su cargador Su cargador Vamos a ver De cuántos miliamperes Ahora Según yo No es carga rápida Si 940 60 Si Si es medio Carga rápida Es de 5 volts 2 amperes O sea No es carga rápida Pero es más poderosa Que las comunes Que son normalmente De 1 amper Este es de 2 amperes Y tiene su cable USB-C Aquí está Es rojo Se agradece Que sea distintivo Vamos a sacarlo Aquí está No es mallado Es importante Pero si está Bastante larguito Creo que es de 1 metro De cachito Ahorita lo podemos Corroborar Tiene la marca Aquí Unidigi Y listo Aquí está el USB Y aquí ya no viene Nada más Pero está bastante Robusta la caja Y el branding mismo El teléfono El dispositivo También está bien Poderoso O sea Si se siente caña Entonces Antes Vamos a quitarle La micita Vamos a retirar Esto Tenemos que quitarle La mica Y hacemos así Satisfacción total Y como les digo Pues tiene ya Su mica puesta La parte trasera Pues yo creo que También se la tenemos Que quitar Pero no sé cómo Porque vean eso O sea Tienen las instrucciones Acá abajo Tienen lo del email Aquí dice Dreams Dice Beyond Dreams El color es Sun Glow Gold O sea Dorado Que brilla Como el sol Y aquí está No descubrí bien Cómo quitárselo Pero bueno No importa Vamos a encender Esta belleza Y creo que está Mucho más poderoso Que mi dispositivo Actual Aquí está El lector de huella Y todo eso Vamos a encenderlo Ahí está Mi Diki Android Entonces vamos a esperar A que encienda Ahí está Mi Diki Y como les digo Es bastante económico A pesar de todas Las características Que incluye Incluso eso De que tenga 6 GB de RAM Para una gama O para un precio Que tiene este dispositivo Creo que está bastante bien Entonces aquí está Ya para configurarla Entonces aquí Tenemos que poner Si lo vamos a poner En inglés En español Y toda esa onda Vamos a enseñarles La bandejita Porque La bandejita Como tal Tiene para 2 Nano SIM Entonces aquí está Ahí está Aquí está la bandejita Tiene para 2 Nano SIM SIM slot Y dice que Podemos ocupar Micro SD Y Nano SIM Acá Vamos a colocársela Y pues Vamos a configurarlo Para ver que tal Vean esto Ya los dispositivos Nos permiten Migrar desde un Android O desde un mismo iPhone También cabe mencionar Que la pantalla Solo es HD Y es una LCD Listo Con el Android Que viene de fábrica Es Android 11 Eso es importante De mencionar Aquí está la interfaz Con la cual viene Ya de fábrica Ahí está todo cool Todo chido Ahora sí Vamos a Termina de configurar Tu A13 Pro Solo unos pasos más Vamos a eliminar Configuración Vale listo Como pueden ver La pantalla Pues es medio Todo pantalla Aquí tiene algunos bordes En la parte inferior Y pues con la cámara Tiene aquí Digamos un pequeño borde También en la parte superior Por todo lo demás Bien Aunque como les digo Si está un poco ancho Aquí la misma funda Tiene como unos agujeros Por si queremos Colgar algo Eso se agradece bastante Por si queremos Como tal Decorarlo Entonces ahora sí Vamos acá arriba Vean el estilo del Android Es Android 11 Así como tal Como viene Tiene Nearby Tiene el tema de NFC Lo podemos desactivar Tiene ubicación Y todo Lo clásico Podemos incluso Pues editar Esa parte de la barra De tareas Vamos directamente Tiene un Smart Key Esto es algo nuevo De este dispositivo Nunca lo había visto antes Podemos nosotros Personalizar un botón Eso creo que está Bastante cool Single click Ahorita está Screenshot Double click Start recording Y long press Open SOS Entonces está bien cool Porque si le damos un click Ya toma captura de pantalla Dos clicks Comienza a grabar Y tres clicks Bueno lo dejamos apretado Más bien Llama a SOS Como les digo Aquí podemos editar Acá hay más botones Tiene 4G Porque es LTE Entre las dos SIM Podemos usar Hotspot Impresión de pantalla larga Ese es cuando queremos sacar Un screenshot Deslizando Digamos Entonces vamos ahora Así acá Smart Assistant La batería misma Pantalla Apago de encendido Almacenamiento Privacidad Y demás También tiene Identificación De rostro Por si lo queremos Desbloquear Directamente Vamos acá Actualización de sistema Como les digo Tiene una versión De Android 11 El CPU es un Unisoc T6DS Como ya les había dicho Tiene una memoria RAM De 6GB Y su memoria ROM Es de 128 Pero disponibles Vienen 117 ya de fábrica Aquí tienes Dual SIM Podemos también Conectarle el tema De Pues una micro SD Para expandirlo Y todo listo Entonces aquí mismo Nosotros podemos Actualizar el sistema Aquí está la versión Actual Y podemos comprobar Si hay alguna actualización Actualización del sistema Si hay una Que se lanzó El 13 de abril A 13 Vamos a tener que actualizarlo En lo que se instala Les voy comentando Pues estéticamente La verdad es muy bonito También tiene un flash Aquí está un flashlight Pero pues tiene bastantes puertos Me alegra que todavía Conserve el puerto 3.5 de jack Y pues que tenga Un botón personalizable Eso se agradece muchísimo Y eso me encantó Eso es muy bueno Y a destacar de este dispositivo La pantalla Como ya vimos Es HD Pero es de 6.7 pulgadas Entonces es bastante grande Bastante amplia Vamos a poder disfrutar De contenido multimedia Bastante cool Tiene el tema de huellas Y también su reconocimiento facial Y por el precio No podemos pedir más En lo que se actualizaba Estuve indagando un poco Y creo que tiene Bastantes buenas funcionalidades Dentro de la misma interfaz Por ejemplo Tiene un apagado Y encendido programado Que yo le llamaría Apagado y encendido inteligente Está bastante cool Por si no quieres Que en la noche Te molesten O algún horario En el cual quieras utilizar O no quieras utilizar Tu dispositivo También me gusta Que tenga controles inteligentes Como levantar el teléfono Movimientos inteligentes Para respuestas más rápidas Directamente desde el dispositivo Controles de gestos Por si los queremos ocupar Tiene temas para configurar La barra de navegación Y tiene bastantes configuraciones Bastante buenas Para adaptarse A cualquier tipo de persona Entonces me gustó bastante Ya me llegó un correo Suena muy fuerte Vale Ya abrí aquí La interfaz de la cámara Hice cambiar la función Y demás cosas Vamos a iniciar captura Y ahí está El dispositivo Así es como llega directamente Tiene funciones de HDR Por si lo quieres ocupar Tiene el tema del flash Y demás A ver vamos a cambiar La cámara frontal Ahí estamos Tiene un embellecedor Ahí está Por si lo queremos ocupar Eso está bueno Podemos suavizar Piel tercero Y toda esa onda Para engañar A nuestro crush Lo único que está bien raro Aquí está el de la cámara Se ve bastante bien Esta es la cámara frontal Ahorita voy a sacar Unas fotitos más Como para mostrárselas Pero aquí estamos nosotros Vamos a voltearla Y aquí está el tema De la cámara Que también podemos configurar Tiene para el tema De sonido de cámara Podemos guardar la ubicación Yo siempre lo enciendo Me gusta mucho Tamaño de la imagen Aquí están como Diferentes resoluciones Esta es la de 48 megapíxeles Pero también la podemos cambiar Y esta de 48 megapíxeles Tiene una relación 4-3 La verdad no me gusta mucho Creo que lo recomendable Es tener la de 16 Por ejemplo Donde ya podemos ver Un poco más El lente de nuestra cámara Pero pues Obviamente Perdemos un poco de calidad En cuanto a los megapíxeles Entonces aquí está Incluso Para temas de video Pues se ve bastante bien Podemos ver En que graba Obviamente aquí Directamente en la configuración Graba en HD Bueno Full HD HD Y estándar No está Tan poderosa la cámara Para grabar unos videos Bien perrones Pero está bien Vamos a ver Que onda con esto Ahí está Vamos a ver Si enfoca rápido Si enfoca Bien Enfoca rapidito Eso también se agradece Vamos a acercar esto Por aquí Y ahí está Vamos a ver el tema De la estabilización Y toda esa onda ¿Qué onda? Si estás grabando así A lo mejor les dejo Como estas muestras Por aquí Para que lo vayan viendo Vamos a sacar Unas fotitos Aquí está Ráfaga Tiene modo manual Tiene modo panorámico Tiene modo ráfaga Para sacar varias fotos El automático Lapso de tiempo Que es time lapse Este sí se agradece mucho No todos los dispositivos Lo tienen Los de gama alta Gama media Pero esto está bueno Porque dejas tu dispositivo Ahí paradito Y pues Se va grabando Va sacando como fotos Cada cierto tiempo Y supongo que esto También lo podemos editar Directamente aquí ¿No? Más funciones para la cámara Como intervalo Tenemos la macro Nocturno pro Por ejemplo Ahorita lo probamos Vamos a darle aquí a más Tiene código QR Eso está bien Ya es esencial Tenemos intervalo Tenemos filtro Y aquí podemos añadir Diferentes filtros Pero realmente no creo que Este lo ocupes mucho Pero pues La función Ahí está Aunque se siente Como un poco lag Yo creo que Este sí no va a tener Muy buena estabilización Pero te va a servir Como para Fotos en la noche Vamos a intentar con una Entonces aquí está Vamos a sacar una fotito Pues sí No se ve ni más Yo creo que les voy a colocar Ahí algunas muestras De cómo está sacando Las fotos Y pues ya vimos Como todas las funcionalidades Que tiene Voy a sacar una de selfie Y una directamente Con la cámara trasera Y yo creo que se las voy a ir Poniendo por aquí La cámara frontal Responde bastante rápido Pero la trasera Ahorita con los 48 megapíxeles Como que sí Se tarda un poco O sea por ejemplo Yo tengo mi enfoque Seco la foto Y vean Se tarda un poco Aquí está la resolución De esta foto Visualización completa Entendido Se ve bastante bien Ahorita vemos El tema del zoom Está muy bien La verdad Tiene un zoom Por 4 No es Muchísimo Pero está bien Tampoco es que usemos Mucho el zoom Vamos a ver rápidamente Estas fotillos Que acabo de sacar Y aquí saqué Algunas fotitos Ahí está la cámara Trasera Ahí no enfoque bien Se ve el fondo Ahí anda La cámara frontal Entonces les dejo Yo creo que Por ahí Algunas muestras Pero así directamente Es como vendría El dispositivo Esa es la calidad De las fotos Que maneja Con cuánta memoria Viene Estéticamente Cómo se ve El precio Bastante económico Como les digo Más o menos 3.600 pesos mexicanos Que serían unos 170 dólares Más o menos Demostración rápida Del desbloqueo Por huella No es súper veloz Pero creo que funciona Bastante bien Como ya les conté También tiene desbloqueo facial Entramos ahí Vamos a ingresar Nuestro pin Y dice Usa tu rostro Para desbloquear Le doy a aceptar Y aquí lo grabamos También funciona Bastante rápido Y bien Vamos a hacer una prueba Ahorita tengo la cámara encima Vamos a ver Si lo puedo Esbloquear así Ahí está Vean Yo no hago nada Así es lo que Y pues bueno Eso sería todo Por este video Espero lo hayan disfrutado Cualquier cosa Pueden dejarla acá abajo En los comentarios Y pues este fue El Umidigi A13 Pro Bastante bueno Yo soy Archislas Esto es Ministro y Malcuadrado Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.